La segunda Bueno señores, las trampas funcionan, claro que sí, por supuesto que funcionan Ahí está la botella, mire Esta es la botella, te llevo mi caña Para esta pesca que vamos a realizar el día de hoy señores Con unos cebadores nuevos, les traigo cebadores caseros Cebadores que pueden comprar en la tienda fácilmente Y los pueden convertir en cebadores Así que yo se los voy a mostrar, pero primero vamos a hacer una masa, una masa rápida señores La avena, una masa rápida Vamos a poner la avena, no traje harina de maíz Pero traje el pan Con pan se puede sustituir la harina de maíz Porque es lo mismo, es harina Esto es harina Así que en vez de la harina Vamos a poner pan La avena, el pan También traigo Pretzel y chirrios, miren cereal Eso les va a ayudar también Para hacer una buena masa Elote Elote dulce por supuesto Elote tierno Maíz Como lo conozcan Y un ingrediente que ya lo conocen también Esta vez vamos a usar el coco Para pescar ahorita en octubre e invierno En otoño e invierno, perdón El coco Un concentrado muy bueno Es lo que vamos a utilizar el día de hoy Así mero Y es todo lo que necesita esta masa Es lo que necesitamos para hacer esta masa Una masa muy buena para pescar ahorita en otoño Otoño e invierno Las carpas ya no quieren comer cualquier cosa Ya solo están buscando proteínas, minerales Para poder engordar e irse a dormir en el invierno Así que Esta es nuestra masa, miren Así mero Unos cebadores nuevos les traigo Cebadores nuevos para ustedes Se los voy a mostrar Las primeras señores Miren señores Con las botellas Con los cebadores hechos de botella Y es una carpa espejo señores Ahí está la botella, miren Ahí está la primera, gracias a Dios La primera La primera La primera, gracias a Dios Dando resultado lo que hace uno Eso es lo bonito de la pesca Que las cosas que hace uno Da muy buenos resultados, miren Aquí está El cebador Esta vez una botella Una bonita espejo, miren Una bonita carpa espejo Muy pocas salen de estas Miren que chulada Que hermosa carpa Son muy, muy raras Atrapar estas es muy raro Ahí está, gracias a Dios Con la trampa señores Miren Algo nuevo para ustedes Ahí está Vamos a dejarla ir Que se vaya Vete a casa Vete a crecer Para que seas una grande Para el otro lado Tu casa es para el otro lado Para allá Para allá es tu casa Ahora No se quiere ir Yo uso anzuelitos Del número 6 Anzuelos muy pequeñitos Pero son los mejores Para pescar las carpas Yo les recomiendo Anzuelos del número 6 No importa la marca Pero busquen especialmente Para la pesca de carpas Son especiales Para pescar las carpas Y este es mi cebador Un cebador que funciona Gracias a Dios El high rig Este se llama high rig Así Número 6 señores Los anzuelos Si van a pescar las carpas Si van a pescar las carpas Siempre he recomendado cañas De 9 pies Y 10 pies Medianas A mi me gusta usar las medianas Da muy buenos resultados Los carretes Carretes 4000 o 5000 Líneas pueden usar 30 libras Trenzada Hasta 50 libras Y uso de 30 libras 40 libras Línea trenzada O tanza Como le llamen Es lo que recomiendo La segunda Hostia que dos Está re buena Esta señores Miren La trampa Con la trampa Señores Ahí está la trampa Con la trampa Con la trampa señores Oh si Ahí está la trampa Miren Miren Funciona Como pueden ver Esta está re grande Señores Esta está re buena Miren Miren la trampa Ahí está Miren nada más Miren que chulada Miren Ahí está la trampa Ahí está Señores Esta es la buena Esa es de las grandes Miren 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 nada más Aquí está la trampa Les voy a mostrar Dos opciones Como se usa Aquí está Miren nada más Que chula Les digo Con las trampas Que hago Funciona Eso es lo bonito De que te funcionen Las cosas Que haces Para ahorrar dinero Pescar carpas Con poco dinero También Ahí está Vamos a soltarla Así es como uso La trampa Una trampa casera Ahí se las voy a dejar En el video Como hacerla Por supuesto El high rate Maíz en el anzuelo Miren Así mero Hay dos opciones Llenamos 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 La botellita La vamos a llenar Bien llenadita Así mero Esto va a ser Que a la hora De caer al agua Va a esparcir Poco a poco Todos los sabores Olores Que tiene Adentro Va a irse Deshaciendo Poco a poco Y ahí van a llegar Todos los peces A comer Dos opciones Como usarla Podemos sellarla Bien sellada Para que no se abra Y poder seguir Usando la masa No se va a salir Toda Va a quedar La masa Adentro O tenemos La otra opción De dejarla Media abierta Así A la hora Que cae Se va a soltar La tapa Y se va Va a empezar A salirse Toda la masa Esas son Las dos opciones Que Que hace esta función Este cebador Así mero Señores Que hace esta función Esta fue la primera, te llevó mi caña Míralo, te estaba llevando mi caña, señores Se peló la tercera, señores, miren Se fue la tercera Ni modo, así pasa Bueno, señores, las trampas funcionan, claro que sí Por supuesto que funcionan Su amigo Pesca con Chuchín Les trae cosas nuevas Así que, muchísimas gracias Dios me los bendiga Tuvimos buenas capturas el día de hoy Una carpa espejo Con este sistema Este sistema que no falla Ahí se los voy a dejar en un video como hacerlo paso a paso Así que, Dios me los bendiga y cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video